Dua Lipa, la sensación del pop británica, ha demostrado su versatilidad en su trabajo. Aunque apenas está empezando a dar sus primeros pasos en el mundo de la actuación, la artista ya estaría buscando otros papeles. Desde el 16 de julio, sus fanáticos han estado especulando que la joven estará protagonizando un filme de una de las franquicias más importantes de Hollywood. Las versiones empezaron luego de que una fuente anónima dijera que Dua Lipa y DC Comics ya se encuentran hablando para llegar a un acuerdo. Aunque no reveló más, se sabe que el papel que haría sería el de Satana. Esta superheroína es una de las figuras más antiguas y poderosas del universo de DC. Se trata de una maga que tiene poderes, hace conjuros y ha participado en la Liga de la Justicia y Smallville. Victoria Pedretti, la protagonista del éxito de Netflix U, también ha sonado para dicho papel. La fuente anónima que reveló a Dua Lipa entre las candidatas, también anunció a Lady Gaga como Harley Quinn en The Joker 2.